Oh oh, we're in trouble Something's come along and it's burst a bubble Yeah, yeah Oh oh, we're in trouble ¡Yum! Hola, queridos, aquí es Kim Chi, yo soy Diana Y yo soy Gisela Y nosotros somos Double Trouble en Corea Y el día de hoy les vamos a hacer un haul de maquillaje Que ya les habíamos contado que habíamos pedido muchas cositas De una página de internet Así es, esta página se llama Style Korean Y está padre porque tienen maquillaje de todas las marcas coreanas Se van a escoger Entonces no te tienes que casar solo con una, ¿no? Puedes escoger lo que más te guste Sí, además el precio que tienen en la página Es un poquito más bajo de lo que lo tienen aquí en Corea Entonces creo yo que si ustedes quieren ordenar maquillaje coreano Les va a salir más barato Que si lo compran en México Exacto, entonces ustedes saben que en México o Latinoamérica Si tienen tiendas de maquillaje coreano Resulta un poco, bueno más bien bastante caro usualmente Entonces yo creo que con esta página pues se pueden ahorrar mucho dinero Sí, y bueno pues nosotros pedimos varias cosas Y las hemos estado probando estos días Porque no queríamos solo hacerlos de compramos esto y ya Queríamos probarlo y ver que si nos gusta y que no Para que pues a lo mejor no enseñarles Y que digan, ay está bien padre Y cuando les llegue digan, oh Claro, ya saben que nosotros siempre hacemos como reviews honestas Entonces les vamos a decir de todo lo que compramos y que ya usamos Qué es lo que nos gusta y qué es lo que no nos gusta Voy a empezar con mi cosa Esto es algo que me causa mucho conflicto Este es un labial de Style Nanda Desde hace tiempo quería un labial mate Y dije, bueno pues ya vamos a pedirlo Está muy bonito el empaque la verdad Y el color me gusta muchísimo Pero la primera vez que me los probé yo tenía los labios muy secos Entonces me los tuve que exfoliar Y lo hice con agua y azúcar Y se me inflamó así como que estoy así Y sí quedó muy suavecito Pero no sé qué tipo de fórmula tenga Pero no corre bien O sea, si se lo ponen O sea, está como duro y no queda padre la verdad Entonces me lo pongo pero me lo tengo que hacer así Y me gusta el color pero no me gusta la fórmula Entonces la verdad es que siento que no lo volvería a pedir Bueno pues esta es de la misma marca De la tienda de Style Nanda Y también costó 15 dólares Pero la verdad lo que esta tienda tiene es como el packaging Como todas las envolturas, cajas y demás Si lo ven la verdad es que todo es como de muy buen gusto Entonces ya lo hablan Y de buena calidad Y de muy buena calidad El empaque es de muy buena calidad Sí, es un color que parece como Como dark De forticia Ajá, un poco Halloween escop Pero la verdad es que no lo es tanto Es el que traigo ahorita de hecho Y no es como tan intensísimo No, es como un poco Como un color viva Ajá, como burgundy ¿No? Burgundy Burgundy Este sí corre súper suavecito Y ¡Perfecto! La verdad yo con este sí estoy muy contenta Sí, sí es una marca Debería manejar la misma calidad en todas sus líneas ¿No? Sí Lo esperaría Yo lo que más pedí la verdad Es que fueron bases Porque a mí me gusta mucho probar diferentes tipos de bases Y aproveché porque en esta tienda hay muchos colores De hecho esta marca es de Etude Y se llama Double Lasting Y ellos tienen ocho tonos de bases Entonces para que no tengan que comprarse la típica coreana Que es 21 y les queda súper blanca Aquí hay de blanco zombie Hasta morenito me fui a la playa Pasando por amarillo papel Que es el que yo tengo más o menos Sí, el mío es color tan, bronceado El mío es beige Y lo pedí porque Bueno, primero porque tenían muchos tipos de Variedad de colores Y segundo porque es Double Lasting Que quiere decir que te va a durar el doble de lo normal Y ustedes saben que a veces tenemos que salir y grabar Más de un video en un solo día Entonces a mí me choca estar saliendo y llevar maquillaje en las bolsas Y estarme maquillando todo el día Bueno, ahora ya que estamos en lo de las bases Yo me compré otra que se llama Play 101 Stick Que es una base en barra Y la verdad yo, no sé, como que estaba un poco escéptica Me parecía un poco raro Porque las bases que no uso son en barra, ¿no? Son líquidas Entonces dije, bueno, vamos a darle la oportunidad a esta Y pues bueno, esta es justo la que me puse hoy Y de hecho Gisela le dije ¿Notas alguna diferencia con ayer? Y me dijo que se me veía la piel más limpia Y la verdad es que sí, se ve más limpia Yo la siento más suave Y a la hora de aplicarla con una brochita Fue súper, súper fácil la verdad Yo tengo otra Esta es mi base favorita Se llama Wix Pouch Y la compré en el número 23 Que es Arena Beige Y está muy morenita Esta me queda muy morenita a mí Entonces la tuve que diluir La primera vez la usé así solita Y Diana me dijo que me veía muy morenita Y luego la tuve que combinar con una de otro color No, la verdad es que creo que no había visto esta marca yo en Corea En las tiendas Nunca la había visto La pedí porque dije, bueno, tiene un buen color Y el precio Por menos de 6 dólares Tan grande Está súper bien Y es mi base favorita De todas las que pedí Esta es mi base favorita Tiene como buen color Buena textura Y buen precio Y ahora les quiero enseñar Una de mis cosas favoritas Entonces me compré Este delineador en gel También de 3CE Que es Style Nanda Y está súper, súper chiquito Ahorita menos Está súper chiquito Vean O sea, obviamente la cantidad que trae es mínima Viene obviamente con su aplicador Pero la verdad Es que igual uso súper poquito Este es el que uso ahorita Para la parte de arriba de los párpados Yo también me pedí uno Pero soy muy tonta Y lo pedí en color café Y la verdad es que yo lo quería negro Pasa lo mismo que con el de Diana Trae su brochita ya integrada Me gustaría la verdad Que el empaque fuera diferente Porque este empaque se me hace como Muestro Como un poco dos miles Pero igual se embarra súper bien Y es el que me he puesto todos estos días Y no se me ha como Corrido Corrido o despintado Pero en general La calidad del producto está muy bien Y este es de Tony Molly Ahora vamos con este Que es un Blur powder Que es de No Sebum De Ines Free Este polvo Se supone que tiene Minerales naturales De yeyu Y entonces a mí me pareció muy interesante Pues porque yeyu Ustedes saben Que es una isla Y minerales de ahí Deben ser como Pues bien para tu piel Sanos Y se supone que también tiene menta Y este es como pues beige Como color carne Y la verdad es que siento Que no me gusta tanto Porque la aplicación No la siento tan natural ¿No? Siento que este tipo de polvo Lo puedes usar un día Que digas Hoy solo voy a ir al mercado Pero tampoco quiero ir con mi cara De susto Entonces me voy a poner un poquito De crema Y luego te pones el polvo Y ya te puedes ver como Mal decente ¿No? Yo pedí Otra base Y aquí dice que dura mucho Y que Corre muy fácil Y tiene una cobertura natural Lo probé Y me gusta Pero Este es color 23 Si es color 23 Ahorita no me la No la puedo usar Porque la primera vez Que me la probé Me di cuenta Que es muy blanca Para ser número 23 Está muy blanca Y después de que nos fuimos a Yeyu Yo me bronceé demasiado Entonces si me pongo esto Me voy a ver como Un fantasma Bueno Otra cosa que yo pedí Es otro labial Y esta laboresta está bien Es un color como Clarito Como No sé Que tipo de colores Es como Dear My Blooming Se llama Es como Rosa tirándole anaranjado Con tonitos anaranjados Bueno el punto es que La verdad es que Este estuvo muy bien Y creo que vale la pena También estoy contenta Con este labial Esto Es una Barra Para el Contornear ¿Se dice? Contour Si, contouring Para cuando se hacen Así las líneas Así Porque Yo siempre la había Querido probar Y lo había intentado Con Con Un polvo Más cafecito Pero Como que No me No sé No me gusta Yo siento que es porque No estoy acostumbrada A usar mucho maquillaje Entonces Siento que se veía Muy poco natural Y yo cuando veo Que lo hacen los youtubers Pienso Ay se ve bonito Pero luego los ves en persona Y dices Son como un cuadro de Picasso Si Entonces Este Esta la pedí Para probar La verdad Está padre Porque O si ustedes Son muy morenitos Así como Color Color Nutella diluida Mucha Morocha ¿Cómo se llama? Ajá Si ustedes son de este color Pues a lo mejor Si vienen a Corea Lo pueden usar de base Porque hay gente Que tiene este color De piel ¿No? Pero yo lo usé El día de hoy Y está Está padre Porque está muy suavecito En realidad Corre muy muy bien Bueno Ahora vamos Con Este Este corrector Es también En lápiz Barra lápiz Lápiz barra Y pues está Normal ¿No? Es como cualquier otro Corrector En realidad No es como Súper maravilloso Yo usualmente Lo uso para las ojeras El siguiente Es Esto Me compré Este que se llama Doctor Máscara Y dice Fixer Yo la verdad No me fijé Que decía Fixer Y solo vi que decía Doctor Máscara Y dije Ah es una máscara Porque tengo una máscara En mi shop Pero Para que me quede así Como bien Que se me note Me la tengo que poner Como dos veces Entonces a mi No me gusta Perder mucho tiempo Entonces me la compré Y cuando me llegó Dije Ah bueno Y la saqué Y no tiene color Es como Como transparente Pero Tiene Cuéntales lo interesante ¿Cómo le dirías A esto que es Tiene como Como si fueran Pestañas cortadas O sea Tiene aquí No creo que alcancen A ver Pero me deja Como si Si me la pusiera Aquí Se me vería Como barba Pues Pero ayer Me lo puse Hoy Verté y tenía Todas las pestañas Pintadas Tal cual O sea Y no se me quitaba Fue como Me costó mucho trabajo Quitarme el maquillaje Entonces si quieren Si quieren que les duren Las pestañas No sé Si van a ir a una fiesta A un bodorrio De esos de tres días Comprense este Por cierto Muchos me preguntaron En una foto de Instagram Si uso pestañas falsas No Soy muy floja Para usar pestañas falsas Son mías Las en chino Normalmente con cuchara Y pues ya Uso un rímel Y por último Yo A mí ya se me acabaron Los productos Este delineador De Hamish Porque Como Gisela dice Yo soy de delineador Este está súper bien La verdad Digo Este es el para usar abajo ¿No? El que uso en gel Es para arriba Y este como es lápiz Este lo uso para abajo Y está súper padre Porque es como automático Entonces no le tienes Que sacar punta ¿No? Aquí ya sale solito Y todo Que eso está muy bien La verdad Porque el que uso ahorita Tengo que sacarle punta Y a veces me la bajará Y tiene aparte También su pincelito Para que puedas tú Como Que no se ve Difuminarlo Como que no se ve La raya así Tajante Exacto ¿No? Con este lo suavizas Lo difuminas un poco Ya sea en las orillas O donde o todo Y pues la verdad Es que también está muy bien De esa misma marca De Hamish Yo me pedí una brow cara ¡Wow! ¿Qué es una brow cara? Una brow cara Una brow cara Es básicamente Como si fuera más cara Pero te la pones Para las cejas Entonces yo lo que hice hoy Fue hacerme las cejas normal Y te la pones Te la cepillas Y lo que hace Es que te va a durar más Y Una de mis cosas Más favoritas Que pedí Es esta cosa Que se llama Yeju Volcanic Lava Y básicamente Es una crema Es una Se ve como una crema Pero en realidad Es una mascarilla De Lava volcánica Es Pero esta es Únicamente Para la nariz Lo que pasa es que A mi luego me salen Como puntitos negros Y como esas Estas tiritas Que venden Me las he comprado Muchas, muchas, muchas veces Pero no me sirven Y El día que llegó Me la puse Y me dejó la nariz Súper limpia Súper suavecita Y Creo que hasta se me veía Más blanca la nariz La verdad es que Es súper, súper buena Y cuando te la quitas Se quita O sea, se te hace como Cuando se seca Es como un plastiquito Y puedes ver Todo lo que te quita Si la encuentran O si la quieren pedir Está súper, súper recomendada En vez de comprarse las tiritas Porque las tiritas Cuestan aquí como Dos, tres dólares Un paquete Y esto cuesta casi lo mismo Pero Les va a durar más Y tiene muchísimo mejor calidad Y no solo eso Aparte de De todas las cosas que trae Trae una bolsita Como con muchas muestras Como cuando van aquí En las tiendas Como si fueras a comprar Exactamente Aquí a la tienda Que cada tienda coreana que vas Te dan muestras Mascarillas Etcétera Entonces Aquí también Para que no pierdas Como ese sentido De tu shopping real Claro, claro También te dan tus muestras Gracias Así es Y pues eso ha sido todo Por el video de hoy Pues recordamos que no somos gurús De maquillaje De belleza ni nada Pero pues Si sabemos la hora De maquillaje coreano Porque llevamos Tres años viviendo aquí Entonces Pues si no de expertas Por lo menos Les podemos dar una opinión honesta De gente rara La gente rara Claro Y si quieren comprar aquí Nosotros compramos Les voy a decir Compramos todo esto Son 19 productos Y el total De todo lo que compramos Fue de 155 dólares Por casi 20 productos Me parece súper bien Porque tenemos muchísimas cosas Muchísima variedad Maquillaje para dos personas Y es maquillaje que nos va a durar muchísimo Y si van y compran Cuando ya les llegue toda su caja Su caja con cositas Mándenos una foto Y etiqueten a Style Korean Y a nosotros Para que veamos Que les llegó Así es Recuerden que estamos en redes sociales Estamos en Facebook Snapchat Twitter Instagram Facebook Y Yonau Estamos en todos lados Vamos a dejar las redes sociales Por aquí Por algún lado Y pues nos vemos El próximo video Si también no olviden Compartir el video Y suscribirse Suscríbanse Si no lo han hecho Y déjenos un comentario De que fue lo que más Les llamó la atención De todo lo que enseñamos Cuál ustedes usarían Y cuál no Y por qué Hashtag me gusta Style Korean Me gusta Style Korean Y si quieren después Que Gisela Me haga un full make up Utilizando todas las cosas De este haul También dejen un comentario Para que hagamos un video ¿Te parece? Claro Ahí lo dejan Y pues ya lo vamos a hacer Aunque yo no sepa maquillar Para que no me juzguen Eso es todo por el día de hoy Y nos vemos en la próxima ¡Piang!